En noticias, 10.000 familias serán seguidas durante 10 años por una encuesta longitudinal de Colombia, realizada por la Universidad de Los Ángeles en Gramalote. Siempre en la sala nos inundamos un poquito, después ahí a Europa. Acabo de Gramalote. El sueño más importante mío, hay tener la casita. James Rodríguez. Yo ya no quiero hacer modelo. Ya he notado piso nuevo. Como el ave fénix, salir de la ceniza. La descripción del gran árbol. Había una vez en un bosque un gran árbol que servía de caza a muchos animales. Algunos lo cuidaban y otros siempre lo ponían de la caída. Y estuvían de la caída. No, 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 no. Los niños leyeran y los adaptaran a su imaginación con lo que había sucedido en Gramalote. Y cada niño pues lleva un libro, lee su cuento y lo adapta con el papá, la mamá, la nona, los tíos, los primos. El jueves 16 de diciembre del 2010 llegan las sombras de la noche. Lluvias suaves, ruedos extraños como truenos, sonidos de árboles arrastrados por el lodo. Llega la madrugada del viernes 17 de diciembre. La gente del pueblo advierte la tragedia por los ruidos. La gente corre diciendo unos a otros. Viene la avalancha. Que no se nos pierda la costumbre de leer porque es que somos perezosos para leer. Transcurrieron las horas y el derrumbe, la caída de árboles, la destrucción de las casas y la lluvia no daban entrega. Los habitantes del pueblo, entre lágrimas y sollozos, solo miraban hacia atrás. Y con el corazón destrozado buscaban donde refugiarse. Unos encontraron alojamiento en Santiago, otros en Lourdes y otros ocuparon algunas escuelas y colegios de la ciudad de Cúcuta. Queda un pueblo fantasma. Viviendo solo de recuerdo, las familias gramaloteras se alojaron en albergues y ven pasar los días, meses y años sin vislumbrar el nuevo pueblo. Mientras tanto, en el 2012, de nuevo aparece encenderse una nueva luz que fija una meta a la reconstrucción del pueblo en la vereda Miraflores. Mientras tanto, los gramaloteros siguen en los albergues y dispersos por todo el departamento, guardando la esperanza de ver un nuevo gramalote construido. Los niños sienten de otra manera, los que persisten y saben que sí hay cambios y que hay cosas nuevas y que hay como un atraso, que está como quedado todo. Es la gente adulta, porque es la que más siente, es la que más lleva en el corazón las cosas. Y entre ires y venires, pues ahí vamos, porque tenemos una fe firme y la fe y la esperanza es la que nos hace esperar que sí vamos a tener un casco urbano. Había una vez en un bosque un gran árbol que servía de caza a muchos animales. Unos lo cuidaban y otros iban ruyendo las raíces y destruyendo el árbol. Llegó a vivir allí un turpial y cantaba muy alegre todas las mañanas. Pero el canto del turpial ofendió al grillo y la chicharra. Lo atacaron y lo sacaron del árbol y lo dejaron malherido. Unas hormigas que pasaban lo ayudaron y lo llevaron hasta una piedra. El turpial sacudió las alas y dijo, este árbol se quemará y de jucos será. Pasaron los años y unos animales seguían ruyendo las raíces del árbol y un azulejo les advirtió que el árbol se podría quemar. Pero ellos se reían. Una noche hubo una tormenta y un rayo cayó sobre el árbol. Los animales salieron corriendo asustados y el árbol se quemó. ¿Quedó bejuco? El león mandó a unas águilas a que los llevaran a otro árbol, pero no encontraron. No había ningún árbol disponible para ellos. Así que el león mandó a todos a sembrar un nuevo árbol. Ellos son el futuro, es como la columna vertebral, como el soporte por el cual nosotros los maestros les damos los conocimientos y ellos asimilan para un futuro mejor. Y yo tengo fe que estos niños van a ser unos buenos líderes. ¡Suscríbete al canal!